No lo podemos creer, México le está plantando la cara a Alemania en el Mundial. Los memes están en redes a todo lo que dan y aquí, como siempre, te presentamos los mejores para ti. El Chapulín Colorado quiere vencer a Hitler en este partido, asterisco, 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 ¿qué tan osorio te sientes hoy? Asterisco, 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 los chihuahuas resultaron más agresivos que los pastores alemanes, asterisco, 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 lo sabemos. Pero ojo que México lo está haciendo mejor que Argentina, asterisco, 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 pensadores, escritores, poetas, filósofos, todos se quieren subir al barco del México vs. Alemania, asterisco, 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 tranquilos, si nos lo asegura Putin, estamos del otro lado, asterisco, 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 chilaquil va ganando, cuidado, asterisco, 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 no que no, asterisco, 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 vaya, vaya, ¿a quién tenemos por aquí? Asterisco, 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 que está pasando, vamos, México. Asterisco, 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 marcha para que el Chucky se vuelva héroe nacional, asterisco, 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 marcha para que cambien los libros de historia en México. Asterisco, 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 pelea, 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 asterisco, 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 los mexicanos bajamos a todos los santos para ganar el partido. Podría interesarte, ¿quiénes son estos y dónde dejaron a los mexicanos? México vence a Alemania sorprendiendo a media Rusia atropellan a multitud en Moscú. Hay dos mexicanas heridas, la Oalmaraz, periodista egresada de la FES Akatlán.